¡Soy un talento! ¿Ves? Esto es sin más Está guay y aquí es lo contrario ¡Hala verga! ¿Qué es esto? ¡Tengo columpios! ¡Tengo columpios, baby! ¡Qué ostias! ¡Kiddy! ¿Qué has liao? Es la zona VIP, aquí no puede entrar nadie Por eso he entrado sola ¿Qué es esto? ¿Para jugar? ¡Hala! ¿Me puedo beber Red Bull? ¡Gratis! Y esto es una salita para jugar ¿A qué se lo puedo entrar yo? Ya es famosa que entraron de los famosos Sí El año pasado no pude entrar, pero este año sí ¡Saca de puré! ¡Ey! 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 ¿Pero está aquí? El no, de 5 a 6 El señor guachi El señor guachi Te voy a secuestrar y a ella también No sé por qué esperaba más Nada, mira, aquí están jugando al LOL ¿Listo? Me ha dado la vida ¡Hala! ¡Qué bien huele! Alguien acaba de pasar por aquí que huele muy rico a Colonia ¡Ey! 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 ¡Ahí hay otro de Insel! ¡Pero bueno! ¿Cómo estás? ¿Qué tal baby? ¿Qué estás solo? ¡Hola mamá! ¡Ah! ¡Pensaba que habías venido con tu churri! No, hemos llegado hace... ¿Qué haces? Bueno, perdón ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues hemos llegado hace media hora ¿Has visto a Watcherani? ¡Ah! Está en el de... En el de Oxigen Tienes que verle Está guay ¡Mira! ¡Mira lo que lleva! O sea, va cargado, cargado Yo cuando hago estas cosas llevo el móvil Ya, qué feliz ¿Y este? Ya, míralo Ahí, currando Pues nada, no vas a estar los 3 días Voy a estar hoy y mañana el domingo Yo creo que nos vamos a escalar y... No, no va a escalar nada Mañana creo que va a ser el día de hoy Mañana hay un montón de gente Mucho que mañana 100.000 personas mañana no venimos No, vale Mañana 100.000 personas aquí, dice ¿Ves? 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 Ha salido, eso ha salido, ¿no? Se ha visto, ¿no? Acabo de estar sin meta ¡Eso se ha visto! Ya, les quedo todas las prótesis Ve que guapo el guache con el pequeño ¡No! ¡No, no, no! ¡Que se le cae! ¡No! 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 ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Quítalo, quítalo, quítalo! Ahora sí, ahora sí Y ¡Sí! ¡Vacus! ¡No me vean! ¡Vacus! ¿Qué es lo que ha visto aquí? ¿Es mí? ¿Es mío? ¡Ya tengo otro novio! ¡Es mi novio! ¡¿Es mí novio? ¡Es mi workersito! Así oye! ¡Ajá, usta! ¡Dale, ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, justo en todo el medio! ¡Dale, vale, vale! Aquí estamos, Chat, con Arroz y Desgracias. Con Aarón y con Nagui. Chat, o sea, vamos a hacer de comentaristas porque Nayo se abandona en cuanto a... Y para todos aquellos que os preguntáis qué es la Gamergy, la Gamergy es una convención de socialización de Otaku. ¿Vale? Venimos aquí para salir de nuestras casas, para obligarnos a salir de nuestras casas y conocer a la gente que solemos conocer desde detrás de la pantalla. Lo que se llama desvirtualización. Porque muchas veces vosotros lo sabéis mejor que nadie. Anda, a mí lo están jugando, ¿verdad? Vosotros sabéis mejor que nadie, os lleváis con muchas personas pero no las conocéis en persona. Pues para eso sí ven este tipo de eventos. Nos juntamos todos aquí, damos una vuelta como si entendiésemos de videojuegos y luego nos vamos con la excusa de que ya hemos hecho algo a mamarnos a un bar. Y luego a cada uno a su casa a seguir haciendo lo que mejor nos gusta, que es fricar. Aquí tenéis el culo de Aarón. Y si os enseño el de Ainara, me suelen las views así. Botellón en Gamergy, pues jeje, pues claro. Claro, Ramón, somos vascos. Vamos a brindar. ¡Claro sí! Me encanta tu outfit de... Ah, pensaba que iba a decir pijama, digo, ya empezamos. No, tu outfit, tu outfit. Es un chantal. Te llevas a reír de gracia, ¿no? ¿Eh? Te llevas a reír de gracia, ¿no? Es el que llevas a reír de gracia, eso os da meconcia, ¿eh? Mira, mira. A ver, se me hace. ¡Ojo! Pero mira, 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 esa es la gracia. Pero te me acerque con esos trucos de brujería, Dios. Y tengo otra, mira. Te veo mirando el chat pero no me... Me alegra donde va a haber televisores. Va a venir una no, va a venir... ¡Sanqueándome! Yo he visto a más gente hoy, ¿eh? ¿Me has dejado los borritos de Papua esa? Yo creo que son los tuyos. ¡Claro que te me gusta! Yo te lo iba a quitar. De hecho, me iba a pintar y te lo he llevado a poner bien. ¡Ay, sí! Es la firma de enanas. Sí. ¿Claro? Sí, sí. No, 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 no. Ya estoy echando. Es que yo me hice una foto manchuriendo en mil. ¡Ojo! ¡Qué cabrona! ¡Qué cabrona! ¡Qué robada, tío! ¡Vamos! Estoy cansadita. ¡Muy cansadita! ¡Muy cansadita! Gracias.